esa joven pareciera que viviera hambrienta fue la expresión que escuché de una mujer refiriéndose a la novia de su hijo quien comía con ansiedad y no se negaba a recibir nada de lo que se le ofrecía ese hombre quiere siempre tener la razón y no pierde ni una las que no gana las empata y pudiera mencionar infinidad de expresiones humanas que hacen alusión a criticar las conductas de otros y señalarlos como equivocados por no compartir o no actuar como yo hago como yo vivo pienso que todo comportamiento en la vida nuestra está derivado por alguna causa y en algún instante de nuestra existencia fue aprendido hubo una carencia hubo alguna amenaza miedo o simplemente una experiencia de vida distinta a la tuya o la mía qué fácil es señalar cuando no conozco algo o parte de la historia de la otra persona no necesariamente para aceptar la conducta pero por lo menos para comprenderla la compasión es aceptación plena del otro con sus limitaciones cegueras e incompetencias dice en uno de sus postulados mi maestro rafael echeverría al referirse al acto de escuchar y respetar las diferencias y por su parte el poeta estadounidense henry wasworth decía si nosotros pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos podríamos encontrar en la vida de cada uno de ellos tanta pena y tanto sufrimiento que sería suficiente para desarmar cualquier hostilidad qué pasaría si antes de hacer un juicio emitir una opinión del otro yo conozco su historia cómo serían las relaciones si me dedico a conocer más a la otra persona para comprender sus miedos necesidades o sueños la compasión es terapéutica y la forma más elevada y pura de amor en la compasión el contacto es espiritual y es por ello que al ser compasivo yo cuido a la otra persona y me cuido yo de emitir opiniones que dañan cómo manejo la compasión qué tan compasivo soy con los demás cómo me gustaría que me trataran cuando me equivoco o no me comporto como otros esperan quiero plantear que la compasión es un remedio sanador para las relaciones humanas la compasión es oración meditación comprensión quizás la pobreza mayor que yo pueda tener no es de dinero sino de ausencia de compasión de qué sirve todo lo que tengo si no me compadezco de mi hermano la compasión es la raíz de todas las formas de veneración propone el dalai lama y si lo pusiera en palabras del cantante argentino fito paez en su canción el jardín donde vuelan los mares diría yo sé que pudiste conocerme mejor no sé qué pensaste fue una horrible decepción no lo hagas no lo hagas cuando me caí me diste todo tu amor cuando me solté no me tuviste compasión buen coaching y mucha compasión en rema en mucha compasión lahm la smoked este los lo ía